Música Con lo que se gana hoy no se puede vivir Hay que buscarse la vida para subsistir Y es que falta cash, hace falta más No estás en mi bolsillo dime dónde estás Hablugar para trabajar, para pagar, para gastar lo que da Tienes que ser un malabarista con la pasta porque Falta cash, hace falta más No estás en mi bolsillo dime dónde estás Yo no quiero un bling bling puta Quiero dinero suficiente para no tener que mirar Gastos con lupa, ni inmobiliaria ni concesionario me preocupan Me pica ver currantes lanzando las carutas Mientras que el Estado mira pa' otro lado Un sueldo ya no es suficiente y menos el mínimo Licenciados sin trabajo lloran, políticos roban Sus zorras van a la moda y las llaman señoras Yo miro en mis bolsillos y nada no tengo pasta El dinero se gasta si no se subasta Y ya está Vuelve a pensar en conseguir más de lo que tenías y vuelve a gastar Lo, a lo ancho y largo, como puedas hazlo De forma legal o ilegal, como un fardo A mí me tira la música claro que a veces cobro Solo reparo en gastos, rapero nunca fardo Conciertos, encargos en días amargos Nadie te valora, algunos saben lo que valgo Otro día salgo con una esperanza Y sin embargo, a la pasta, amor, odio y venganza Quiero ganarme la vida en un escenario Si el futuro es esperar Espero ser millonario Trabajen a diario Tienen donde agarrarse otro día más Con lo que se gana hoy no se puede vivir Hay que buscarse la vida para subsistir Y es que falta cash, hace falta más Estás en mi bolsillo dime dónde estás Más lugar pa' trabajar, pa' pagar, pa' gastar lo que da Tienes que ser un malabarista con la pasta porque Falta cash, hace falta más No estás en mi bolsillo dime dónde estás Dinero, ¿dónde estás? Que no te encuentro Ando buscando la manera de ganarme la vida Te tenía en mis manos hace un momento Sigo trabajando y rapeando Buscando alternativas, tomando medidas contra el Estado Dispara, ahora dime dónde para Todo lo que han requisado Hay más dinero negro que dinero legal A ti me da igual A estas alturas ya es algo normal Hoy cuesta un coche lo que antes costaba una casa Y de ingeniero con las menos que haciendo masa Vengo a denunciar la situación con el micrófono Hay problemas económicos pero a los ricos no Les afecta una puta mierda Ellos siempre ganan más y más aunque el Estado pierda Pero un curre la ni echando los domingos no A toque a teja no se compra ni un twingo Suben los precios y bajan los sueldos Pero menos mal que ya de la peseta no me acuerdo Vivimos sometidos por políticos cedos Y buscamos trapis para hacer dinero negro Si lo sabes dímelo tú Hermano dime que fue lo que le pasó a la juventud Con tanto ímpetu y no pueden pagar un puto iglur y relajarse Con lo que se gana hoy no se puede vivir Hay que buscarse la vida para subsistir Y es que falta cash, hace falta más No estás en mi bolsillo dime dónde estás Habría lugar pa' trabajar, para pagar, para gastar no queda Tienes que ser un malabarista con la pasta porque Falta cash, hace falta más No estás en mi bolsillo dime dónde estás 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 Gracias por ver el video.